¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. Es un día, creo yo, clave en términos de la información periodística y además cómo se proyecta esa información en los días subsiguientes, sobre todo si seguimos la pista del Ministro de Economía, de Martín Guzmán. De él vamos a hablar, le pido disculpas, estoy un poquito difónico esta noche, pero las ganas están, como siempre, y como le decía, hay datos, hay información que me parece que tenemos que analizar. Uno de esos datos es la inflación, es uno de los datos que ha pasado esta semana, nos deja algunas evidencias, creo yo, algunos rastros interesantes para seguir, sobre todo teniendo en cuenta que es en función de esto que se ha negociado un acuerdo con el FMI, es uno de los datos claves que está dentro del acuerdo con el FMI y al mismo tiempo en una especie de intervalo. Recuerda usted, lo que se firmó con el fondo es un intervalo entre 38 y 48% para este año en términos de la proyección de inflación. Y quizás una de las lecturas centrales es que probablemente la Argentina va a dar por encima de esa marca. Pero quiero compartir con usted cómo ha dado esta inflación a partir del mes de marzo, son datos de las cuatro semanas de marzo, y por supuesto vamos a estar compartiendo también lo que es el anticipo del mes de abril. Bueno, estos son los datos de marzo. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, primero altísimo, el nivel más alto en los últimos 20 años en términos mensuales. Fíjese el acumulado, me parece que a todas luces es realmente impresionante, si uno lo mira en solamente tres meses 16 puntos de inflación. Y en la marca interanual, y este es uno de los registros centrales, bueno, 55%, que es un dato que se va incrementando. Es un dato que va avanzando, se va acelerando. Muchas veces eso hay que mirarlo muy en detalle porque obviamente no todos los rubros, no todos los sectores van incrementando su velocidad, pero bueno, en este caso, el promedio, lo que se llama el dato interanual, es decir, cuando contrasta marzo de este año con respecto a marzo del año pasado, sí se ve que hay un avance, hay una mayor velocidad en la ejecución. Bueno, ¿cuál es una de las variables que para mí es central en todo esto? Bueno, ¿cómo se dividen los sectores? Es decir, el INDEC mide un IPC, el IPC es un promedio, cuando uno abre ese dato, se encuentra con cómo están arrojando los recorridos en términos sectoriales. Bueno, a ver, atención con esto, ¿no? Vamos a ver cómo está dando en términos de los alimentos, señor director, y qué pasa con el resto de los rubros. Bueno, fíjese, educación 23,6%, salta el rubro porque marzo es el mes estacionalmente más alto en términos de inflación para educación, ropa y calzado 10,9%, agua, electricidad y gas 7,7%, sobre esto vamos a hablar en instantes nada más. Bueno, alimentos y bebidas, que ya venía creciendo a una tasa del 7%, repite, ¿no? 7,2%, inflación general 6,7%. Y cuando uno analiza el conjunto de la información, lo que releva es que aquellos rubros que están más asociados a lo que son los consumos de las familias de ingresos medios, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquellos consumos para los cuales las familias destinan mayor cantidad de recursos, son los que más están subiendo. A ver, señor director, si podemos repasar el resto de los rubros. Transporte 5,5%, restaurante 5,4%, salud 5 puntos de inflación para el mes de marzo, equipamiento y hogar 4,4%, comunicación es 3,4% y recreación y cultura es 3,3%. Ahora, yo le decía que en los próximos días va a haber una agenda más que interesante. ¿Se relaciona con esto? Sí, por supuesto que sí. ¿Se relaciona además con qué? Bueno, con cómo va impactando lo que es la actividad económica en la Argentina en función de la distribución. Y el dato central que yo quiero compartir, después lo vamos a estar analizando con Artemio López que ya está en nuestros estudios, es el empeoramiento del ingreso en función de qué, de cómo se distribuye. Los asalariados con una caída en la participación en el total de lo que produce la Argentina, bueno, lo que está es un nivel realmente muy bajos y el registro del mes de marzo es que sigue dando para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la Argentina tiene actividad económica, si bien uno podría detectar que hay sectores como el industrial, por ejemplo, que tienen una performance muchísimo mejor que la que tenían durante el mandato del expresidente Macri, bueno, yo creo que todos los indicadores tienen una performance mucho mejor que la que tenían durante el mandato de Macri, paradójicamente hay algunos indicadores de carácter social o de carácter socioeconómico que siguen estando mal. Entonces, la gran pregunta es cómo si la Argentina ha tenido una reactivación económica durante los últimos meses, o durante el año pasado, al punto tal de haber tenido un crecimiento de más del 10%, cómo esto es compatible con, por un lado, trabajadores asalariados que en la participación total de la creación de riqueza les toca menos y no más, y este es un registro permanente, y al mismo tiempo con asalariados, formales o informales, a los cuales les pega muchísimo el nivel de inflación. A todo esto, en los últimos días tuvimos definiciones del Ministro de Economía. Quiero compartir la primera de ellas a propósito del tema inflación. A ver. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año, el índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Hace unos días dio una definición muy importante y muy cierta al Secretario de Comercio, que dijo, la inflación no se va a reducir con políticas de precios. No es que decís, acuerdo de precios y se acabó la inflación. No funciona así. ¿Comparte lo de Roberto Felletti? Absolutamente. La inflación se ataca. No, porque veo que muchos después lo ponen, ataca al Ministro de Economía, a la latinistinista. Es que hay una definición que en nuestro frente es muy importante. Lo que dijo es, la inflación se ataca con política macroeconómica. Y aquí se necesitan dos cuestiones. Por un lado, un programa económico. Eso hoy ya existe. Y ahora hablaremos de las características de ese programa. Pero por otro lado, se necesita el apoyo político. Porque la economía no funciona en un vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Bueno, el gobierno atribuye al impacto que tiene, creo yo, un poco en función de lo que decía el Ministro, las discusiones hacia adentro del frente de todos, el impacto político que eso tiene, y que eso le genera, en gran medida, un descrédito a la hora de impulsar un plan antiinflacionario. Vamos a discutirlo a lo largo de la noche. Uno respeta la opinión del Ministro de Economía, Martín Guzmán, pero lo cierto es que también él ha dicho en otras oportunidades, bueno, hay un plan económico, lo dijo recién. La pregunta es, ¿cuál es ese plan económico? Probablemente la respuesta sea, es el plan económico acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí hay características muy puntuales que también podremos discutir. Y por otro lado, la recreación de expectativas permanentes. Digo, no existe ningún programa económico que quiera bajar la inflación en algún país que no maneje el elemento de la expectativa. Ahora, hay una gran paradoja en todo esto, porque yo estaba compartiendo datos con usted, ¿y sabe cuál es el dato más relevante? Que en gran medida, el registro de inflación del mes de marzo es excepcional, no solamente porque hay una guerra en Ucrania, y esto usted obviamente lo sabe, sino además también porque el gobierno, un poco en el afán de recrear las expectativas, lo que le declaró es una guerra a la inflación. Y cuando el gobierno le declara la guerra a la inflación, lo que hay es un reacomodamiento importantísimo de los formadores de precios, prácticamente en las 48 horas o 72 horas subsiguientes a que el gobierno le declara la guerra contra la inflación. Y lo que tuvimos, como por lo menos hasta ahora, como medidas antiinflacionarias, la verdad que no llegaron a compensar esa especie de avivada, entre comillas, que por supuesto no lo es, de reacomodar rápidamente los precios por parte de las empresas que forman, formadoras de precios, para que, bueno, eventualmente después para retrotraer algunos y mantener otros arriba. Entonces la gran paradoja de esto es que Argentina tiene hoy un rango de inflación altísimo, en gran medida, el dato de marzo, porque el gobierno declara la guerra contra la inflación y eso alerta a los formadores de precios. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para terminar? ¿Cuál es, de alguna manera, el derrotero que tiene el ministro de Economía? ¿Cuál es el plan económico? ¿Cuáles son las decisiones más relevantes que están tomando? Bueno, creo que una de ellas ha sido la de los últimos días, puntualmente la decisión de llamar a una audiencia pública para reacomodar tarifariamente una escala donde el 10% más rico de la población va a pagar tarifa de luz y de gas sin subsidios, pero para el resto viene un incremento. Aquellos que tienen tarifa social no, pero aquellos que no la tienen sí, y este incremento se suma a uno que ya tuvimos en los últimos meses, bueno, hay un nuevo incremento, se va a discutir, el gobierno tiene detractores dentro del frente de todos a propósito de este plan que quiere llevar adelante y que ha sido acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esto que vemos aquí es justamente el registro de ese llamado a audiencia para aumentar la luz y el gas, va a ser los días 10, 11 y 12 de mayo para estas tarifas. Ahora, al margen de algunas cuestiones, usted sabe que esta semana el Ministro de Economía, Martín Guzmán, va a estar reuniéndose en Washington con la titular del Fondo Monetario, con Cristalina Georgieva. ¿De qué van a hablar? Bueno, van a hablar, entre otras cosas, de lo que se llama una línea de resiliencia por la cual la Argentina podría obtener unos 1.300 millones de dólares. Pero, ¿de qué más van a hablar? Y acá el dato es central, van a hablar probablemente de las metas que se acordaron entre la Argentina y el Fondo Monetario. ¿Y cuáles son esas metas? Bueno, uno es la reducción del déficit fiscal. La contrapartida de esa reducción del déficit fiscal es lo que usted ve aquí, es el llamado a audiencias para subir las tarifas y que los subsidios caigan en la Argentina, para que haya un recorte de los subsidios. Entonces, uno podría pensar que el Ministro de Economía está siguiendo el plan pactado con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué otra cosa se va a hablar en Washington? Bueno, Guzmán y Georgieva van a hablar probablemente de que el rango inflacionario que se cerró con el fondo, la Argentina no lo va a poder respetar porque hay eventos excepcionales. Uno de ellos es la guerra en Ucrania y el incremento de los alimentos en el precio internacional que registran distintos mercados. Bueno, de esto también se va a hablar. Ahora, lo que yo creo que, y para terminar, donde creo que hay un elemento central también es en cuáles van a ser las metas que va a terminar pactando Guzmán con Georgieva o si esas metas se van a mantener tal y como estaban dadas en las últimas semanas. ¿Qué podría ser también? Es decir, podríamos tener reunión entre Guzmán y Georgieva y en ese contexto que el propio Fondo Monetario le diga a la Argentina mirá, las metas hay que sostenerlas, en todo caso cambiemos la receta por la cual vos vas a llegar y vas a tener que rendir cuentas sobre esas metas. Esta es un poco la línea que el propio Fondo Monetario ha bajado ya en los últimos días y que creemos humildemente que va a sostener. Es decir, la Argentina comprometió metas, tiene que cumplirlas y en todo caso Guzmán verá cuál es la receta que aplica. En ese contexto, el gobierno ha decidido recoger, creo yo, el guante vinculado a la pérdida del poder adquisitivo del salario, por lo menos a una parte, por lo menos tratar de compensar lo que ha sido una pérdida muy importante, sobre todo en aquellos sectores que no están en blanco en la Argentina y que si uno mira el registro, bueno, han perdido ya en los últimos meses muchísimo poder adquisitivo. Y entonces, bueno, han decidido incrementar la tarjeta alimentar, han decidido incrementar el monto de algunos programas sociales y en los últimos días, el propio Ministro de Economía, aquí en una entrevista que le hizo nuestro compañero Gustavo Silvestre, a quien le mando un abrazo grande, en esa entrevista Guzmán dice, bueno, hay algo que se llama renta inesperada que tienen las empresas y que probablemente pueden servir para financiar parte de esos programas. Bueno, el gobierno está avanzando, en las últimas horas hay un dato importante, usted puede chequearlo en ámbito.com, esto es, el gobierno está pensando en subir la alícuota de ganancias para las empresas que tienen un resultado excepcional producto del cambio de escenario en materia de precios internacionales. Esta es una información bastante interesante en función de lo que está definiendo el gobierno, vamos a ver si se llega a este punto. Pero lo que quiero marcarle es que hay un grado de fricción hacia adelante, hay un grado, yo le diría casi, de contradicciones que son muy fuertes. La primera de ellas, la principal, es que mientras el gobierno, hasta ahora al menos, no ha tenido herramientas muy sólidas para combatir la inflación, decide compensar de alguna manera el impacto de esa inflación a través de programas que en algún punto van a contramano de lo que el propio Fondo Monetario ha cerrado con la Argentina. Entonces, Guzmán va a ir a Washington a discutir con el Fondo Monetario y lo más probable es que varias de estas cuestiones que son presentadas a la sociedad como herramientas en análisis, bueno, estén objetadas por el Fondo Monetario. Entonces, ¿cuál es el plan del gobierno nacional, el plan económico? El plan que cerró con el Fondo Monetario. ¿Están allí las llaves o las herramientas para lograr una mejora del poder adquisitivo del salario? Creo yo que si las herramientas son las que presentó el gobierno, por lo menos hasta ahora, daría la sensación de que van a contramano de lo que el propio Fondo Monetario podría llegar a pedirle a la Argentina de aquí en adelante. Entonces, la gran pregunta, la gran pregunta que por supuesto todavía no tiene una respuesta, es cuáles van a ser las herramientas que el Fondo Monetario y el gobierno argentino van a poder consensuar para que baje un poco la inflación, para que empiece a subir un poquitito el poder adquisitivo del salario y para que cierre en definitiva un acuerdo con el Fondo Monetario que el propio gobierno quiere hacer cerrar, pero que no cierra si uno no mira en detalle cuestiones que son muy sensibles. Por ejemplo, que en la Argentina este año va a haber una caída, creo yo, drástica del crecimiento económico y que en términos generales la inflación no va a bajar demasiado. Estos dos puntos centrales a mí me parece que merecen una discusión entre el Ministro de Economía y por supuesto también el Fondo Monetario Internacional. Vamos a compartir y ya nos ponemos en marcha, compartimos el siguiente informe. La Argentina tiene urgencias y las urgencias también debemos resolverlas. Ahí lo veo Roberto que pelea día a día para ver cómo controla el mayor problema que tenemos en la Argentina, se llama la inflación. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. 6,7% entonces la inflación del mes de marzo, los alimentos 7,2% que siguen por encima del rubro general. Ahora tenemos dos caminos, llorar sobre leche derramada, quejarnos, patalear. ¿En parte estás haciendo eso el kirchnerismo, decís? No, me parece que hay un problema en la superestructura política, que en muchos casos le falta sentir el sufrimiento del pueblo. Es el número mensual más alto desde abril del 2002. O sea, estamos diciendo que estamos en un récord de inflación mensual de 20 años. Para ser efectivos en atacar el componente doméstico de la inflación, lo que necesitamos es construir credibilidad de un programa sólido, consistente, que hemos diseñado, que ha sido aprobado y que nos permita además refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Creo que se equivocan, porque esa idea de Guzmán, Guzmán tiene que dejar de ser budista, pero con los poderosos, no en la interna. Que muestre músculos con los dueños de la soja, que muestre músculos con los banqueros, con los dueños de la finanza, pero que no venga a mostrar músculos para la interna. Me parece absolutamente equivocado. Que no estamos gobernados por el peronismo. Esto tiene muy poco que ver con el peronismo que yo aprendí, que milito. Acá hace falta entender que los vecinos ayer tienen la necesidad, hoy tienen que tener la respuesta. No se puede plantear que la respuesta va a ser dentro de una semana, dentro de 10 días. Hay que llevar las retenciones al máximo posible. Pero como eso castiga al productor, porque le bajás los ingresos, hay que bajarle los costos al productor. Para bajarle los costos al productor, la ley de arrendamientos rurales en la zona núcleo de la pampa húmeda. Es claramente decirle a la sociedad rural que ahora les toca a ellos, a las mil familias. Los únicos que tienen para ponerla son los terratenientes, que son los dueños de la tierra, que viven de la renta de la tierra. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Si el trabajador y la trabajadora que no llegan a fin de mes entienden de qué habla Guzmán. Yo digo humildemente, pero lo asumo como problema propio. Yo no le entiendo a un ministro de Economía que no habla del precio del pan. La inflación es lucha distributiva, es la pelea entre 15 formadores de precios y la clase trabajadora y el pueblo en general. Entonces hay que pararse muy bien, porque a mí pegarle al gobierno en esto, al gobierno y al pueblo, tienen que ser aliados contra los formadores de precios. Vi todos los gobiernos, todos los colores. Recuperé mi libertad en el 2003. ¿Y sabés qué? Ojalá, porque estaba hablando, ojalá volvamos al 2005, al 2006, al 2007, al 2008. Cuando los techos de chapa se empezaron a desaparecer en la villa y aparecieron las losas. Cuando los pasillos de tierra empezaron a ceder cemento. Cuando el humo del asado estaba todos los domingos. Cuando la javenía se podía comprar. Hace poquito fue. Hace poquito fue. Hace poquito fue. No puede ser tan difícil volver a donde estuvimos hace poquito. Bueno, muy bien. Presentamos a todo nuestro equipo. José Manuel Lugueira, buenas noches. ¿Cómo le va? Llegó. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes. Un largo viaje hasta el estudio de C5N. Exactamente. La revolución productiva nos ha llevado 10 horas en la ruta 2. Bueno, hubo un récord de turismo este fin de semana, ¿no? Hay que marcarlo también. Felizmente por la gente de Mar del Plata. Muy bien, muy bien. Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Hace frío acá en el estudio un poquito, pero ahí mejoró. Yo soy frilenta igual. Sí, sí, yo también. Yo estoy ahí un poquito con la voz tomada, pero le agradecemos al señor director si se puede cortar el aire. Viendo el informe ahí. Y la verdad que, bueno, la misma eje y el mismo disputa que siempre, ¿no? Crecimiento sin distribución. Pero además hay algo que es un fenómeno actual y que se replica en todo el mundo. Y aquí se agudiza que es el fenómeno de los trabajadores precarizados, formalizados y que aún así el poder adquisitivo del salario no llega a cubrir las necesidades básicas. Bueno, después nos vamos a meter con ese tema o inmediatamente casi. Dili Hendel, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos frío. Bien. Me sumo al reclamo para que a lo mejor... Es metafórico también. También es metafórico, pero creo que si nos sumamos la respuesta puede llegar a ser más conductente también dentro del estudio. Importante señalar que no solo en Mar del Plata, querido Ubeira, sino en todo el país hubo una movida muy importante y de esto se habla poco. Me sigue preocupando mucho el clima que generan los medios. Sabemos, y vos lo sabés mucho mejor que yo, que la economía también se rige por una cuestión de la emotividad, de los sentidos, de las percepciones. La verdad es que hoy me dediqué a leer algunos diarios y te puedo asegurar, querido Julián, que es para ponerse a llorar. A mi amiga Natalia no le gusta el concepto de indignación, así que no voy a decir que me indigna, pero realmente... No digo que es un sentimiento que no lleva a la actividad política. No, bueno, en nuestro caso nos lleva a la denuncia clara de que atentan contra la gobernabilidad y no solo se trata de no denunciar lo que funciona mal, que acá lo hacemos todo el tiempo. Se trata de no generar este clima que obsesivamente atenta contra la gobernabilidad. No me digan que defienden la democracia, se los pido por favor. Artemio López, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Julián? ¿Qué tal el panel? Bueno, muy bien. Me acuerdo de las tapas del año 2000, de los periódicos importantes en enero, récord turístico. Después vino lo que vino. O sea que no es un gran indicador la participación de la población en la migración turística porque... Finalmente, es mejor que esté que que no esté, digamos. Por supuesto, pero no es como para decir estamos en un proceso virtuoso, un poco lo que señalaba Natalia. Después creo que lo vamos a profundizar, pero estamos contra lo que el presidente insiste una y otra vez, y yo creo que genuinamente, y que efectivamente debe cumplirse, el crecimiento económico no solo no está distribuyendo, sino que está profundizando la concentración del ingreso. Pero bueno, lo veremos si es posible en el curso de este programa. Es un problema, porque desde el punto de vista social y de la justicia distributiva, es un gran problema para el peronismo, que nació para distribuir y hacer de esta sociedad caníbal una sociedad más justa, pero también es un problema electoral porque efectivamente enfrentamos una elección en 2023 que para mí divide civilización o pre-civilización. Lo que tiene enfrente el gobierno es una alianza pre-civilización. Bueno, es interesante porque me parece a mí muy útil separar lo que es el debate político hacia dentro del frente de todos, y esto creo que es interesante para todos quienes nos están mirando, y lo vamos a hacer, pero también separarlo de la función de la gobernabilidad, como decía Liliana recién, es decir, de los cargos que se ocupan, de la responsabilidad que hay. Quien habló mucho de este tema es Jorge Alemán, a quien ya estoy saludando. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Julián. Bueno, ustedes lo conocen, filósofo, psicoanalista, escritor, la verdad que es un gustazo tenerte nuevamente. El gusto es mío. Jorge, varias de las cuestiones que se mencionaron recién en esta mesa, a mí se me hace que no solamente son excluyentes de la Argentina, como la concentración del ingreso, la expectativa de que entrábamos en una pandemia y que íbamos a salir mejores. Son problemas internacionales. Y a mí me toca personalmente, por mi generación, entender la desaparición del término revolución, que no es un término de hace 400 años atrás. Fui contemporáneo de esa palabra y pagué un precio por ser contemporáneo de esa palabra. La revolución quería decir que la tasa de beneficio uno no la obtenía en el marco democrático. Se había demostrado teóricamente que todos los sectores que concentraban la riqueza no la entregaban. La revolución no fue una idea de locos. La revolución no fue una idea de suicidas. Una idea de que, en efecto, hay una tasa de beneficio que ya no está solo relacionada al eje capital-trabajo, no es solo el excedente de la plusvalía, ahora con el capital financiero se ha complejizado mucho más. Pero la idea era que, a través del marco democrático, si usted estudiaba, si usted leía tanto los autores del colonialismo como los autores de los países centrales, la única manera de justicia distributiva era a través de un proyecto revolucionario. El desenlace de eso fue muy terrible. Hoy mismo un joven me dijo, no, nos queda muy lejos. Bueno, no es tan lejos en el tiempo, nos ha quedado lejos. Yo admiro, de todas maneras, el momento igualitario de esas revoluciones. Pero también admito que hay que pensar por qué terminaron como terminaron. Ahora estamos en una escena mundial en donde democráticamente le queremos pedir a los sectores dominantes que tengan una relación distinta porque el capitalismo ya no da para más. Hay una especie de conciencia universal, además de que el capitalismo no da para más. Pero hay una impotencia general también. Si tuviera que universalizar el fenómeno, usted tendría que hablar de la impotencia que hay de los gobiernos denominados democráticos en el neoliberalismo, de mayor o menor intensidad. Pero vivo en un país, por ejemplo, donde hay un partido comunista que gobierna, Estados Unidos Podemos y un partido socialista. Y, como hablaba antes con Artemio, la verdad es que creo que lo hicieron mal. Después de la Segunda República debe ser el gobierno más coherente que hubo en España. Pero es muy probable que la alianza entre la derecha y la ultraderecha gane. Porque no se pudo resolver lo de la justicia. Porque no se pudo, cuando estuvo el problema de las eléctricas, se los intentó acorralar con los impuestos y no se pudo. Bueno, acá en Argentina tengo un informe de un joven español que tiene una consultora que demostró que el 30%, que sería el modelo tipo que deberían pagar las grandes expresas, a través de la evasión, se transforma en un 4%. Y del Producto Bruto Interno, aquí, en impuestos, hay un 2%, un 3%. Cuando cualquier país, bajo la derecha, tiene el 10% en impuestos del Producto Bruto Interno. Entonces, redondeo con esto. Hay un duelo que hay que hacer también, ¿no?, con respecto a la palabra revolución. Y una pregunta, ¿qué tipo de fuerza popular uno debe construir que tenga la solidez suficiente para una aventura en la justicia distributiva que además sea durable, que no se desmantene en dos días? Porque el otro problema es que se habla muy superestructuralmente de esto, como si fuera el problema de ganar unas elecciones, que ojalá las ganemos, pero el asunto es que se ha demostrado que se puede desmontar todo con mucha facilidad. Quiere decir que no fue un proceso revolucionario, que los revolucionarios tenían en aquel entonces razón en este aspecto, que no habíamos cambiado las relaciones sociales de producción. Bueno, vale, cedemos, no podemos, hay que hacerlo en democracia. La palabra que surgió para sustituir revolución, dictadura, el proletariado, etc., fue hegemonía. Me gusta esa palabra. Pero una hegemonía exige vertebrar, clase obrera, movimientos sociales, organizaciones, feminismo, LGTBI, y armar realmente una articulación de mayorías. ¿Estamos en eso? No, bueno, estamos en la discusión, por lo menos. Nosotros vivimos en un país donde hace, no 20, hace 5 años, 6 años, un proceso popular democrático iniciado en el 2003, disminuyó la pobreza, 30 puntos, el desempleo, 20 puntos, hizo una sociedad igualitaria con una participación de los trabajadores de casi 51 puntos en el PBI, que se llamó peronismo en su fase kirchnerista. Y eso fue una excepción. O sea que efectivamente, más allá de la revolución, que fue una propuesta que comparto con Jorge, que hoy no hay posibilidades de concretar, Argentina tiene una experiencia hiperreciente de un proceso democrático capaz de construir justicia social, igualdad, crecer. O sea que tenemos que ser optimistas porque esta sociedad ha producido un fenómeno democrático que ha transformado realmente la existencia de millones de argentinos. Desempoblación equivalente a la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo. Ahora vamos a ver el gráfico que trajiste. Dos cosas quiero señalar, simplemente con respecto a esto, donde coincido. En primer lugar, era el 2003, y evidentemente ahí había una constelación geopolítica distinta. También el capitalismo era otro. Una de las cosas que observo últimamente es que no ha sido procesado suficientemente lo que fue el macrismo y el año y el siglo en el que estamos. Y la mutación que se ha dado a escala planetaria. En ese aspecto, el vamos a volver, me parece que hizo pensar en muchos que todo volvía a aquel momento y simplemente lo volvíamos a reproducir. Por supuesto que lo que dice Artemio, que hagamos constar que el kirchnerismo fue capaz de incorporar tradiciones socialistas, tradiciones liberales, tradiciones feministas, y participó él mismo de un proceso interno que lo enriqueció muchísimo. Es un gran valor histórico. Pero entendamos también que ahora hay un avance de la ultraderecha que en aquel entonces no había, y que la ultraderecha es la máquina de guerra que ha preparado el neoliberalismo por si las cosas salen mal. Que no es una cuestión azarosa que se haya internacionalizado. Jorge, veníamos de cuatro décadas de neoliberalismo. Con una salida de crisis que nos llevó de seis puntos de pobreza a 54. No era una etapa fácil la que tomó Néstor Carlos Kirchner. No, 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 desde luego. ¿Pero cuánto costó desarmar eso? Bueno, 12 años. No, no, después de... Llevó claramente 12 años para modificar la estructura distributiva, la generación de empleo... Después de que perdimos la selección. O si no es un... No, después del 2015. ¿Cuánto tiempo le llevó a Macri y romper todo? Bueno, no, eso es otra discusión. Yo creo que el neoliberalismo tiene potencia para destruir lo que un proceso popular democrático construye en el tiempo. Muy rápidamente. Pero esa es una discusión de... Ahora, de meditar. Bueno, esa discusión me interesa. Creer que uno, en el 2003, estaba en condiciones favorables para realizar lo que realizó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, creo que es de meditar mucho lo que se... Lo que implicó esa etapa en términos de costo social y de enfrentamientos políticos. Absolutamente. Digo que también esas significaciones se hacen siempre de manera retroactiva, desde ya que el contexto geopolítico incluso internacional no era el mismo en el 2003 que actualmente. Pero yo creo que este capitalismo, que es expulsivo, cada vez se agrega más en las mayorías. Concuerdo siempre lo que dice Jorge, que utiliza todos los dispositivos culturales para gerenciar incluso la autoexistencia de una manera empresaria. Y eso hace obviamente que se corte el lazo colectivo y demás. Creo que las demandas equivalentes que hay en una sociedad cada vez más empobrecía, hay que vertebrarlas en lo que es el eje del peronismo. Salario, movimiento obrero. A eso es a lo que yo me refiero. Porque también veo otros cordones que se están armando desde ya con motivaciones más que buenas, que tienen que ver con vertebrar desde la economía informal. Y a mí me parece que de alguna forma simbólicamente y políticamente lo que hace es reforzar otro sujeto político que no es el sujeto político que hace 4 o 5 años atrás impidió la reforma laboral, impidió el avance del neoliberalismo en momentos más que haciagos y políticamente adversos. Natalia, perdón, ahí con todo cariño, ¿no? Yo pienso que el sujeto político actual es imprevisible. Y aquel sujeto político tal como lo habíamos considerado no podemos decir que sigue constituido. Pero digo, Jorge, ¿vos no creés que el antagonismo sigue siendo aquel que tiene su único, como para participar en una sociedad, su propio pellejo, su propia fuerza de trabajo en términos económicos? Sí, sí, pero la ultraderecha, derechizada, porque para mí no hay diferencia entre halcones y palomas ni entre la derecha y la ultraderecha, los considero en una misma constelación, ha logrado en esos sectores también encontrar un lugar. Y, por lo tanto, yo no veo que el sujeto histórico que se configuró en aquellos años, que fue importantísimo y no me van a hacer restarle méritos a mí al kirchnerismo ahora, no creo que ahora pueda estar así dado. Me parece que también tendríamos que reservarnos algunas sorpresas, porque me parece mucho más imprevisible ese sujeto histórico. Sí, pero esas sorpresas, digo, tal vez pueden ser añadirse o resignificar, ampliar ese sujeto político, pero digo, no tal vez desde una identidad opuesta a lo que es el sujeto trabajador. Yo por lo tanto, los trabajadores siguen teniendo el modelo capital-trabajo, que es el que me interesa a mí y estoy de acuerdo con vos, porque quieren la toma del poder. Con los sectores feministas, que me parecen una novedad política, no todas quieren la toma del poder. Lo consideran patriarcal al poder. Los ecologistas, no todos quieren la toma del poder. Con lo cual, evidentemente me podrías decir, no, pero al lado de la clase obrera, esos sectores son irrelevantes. Pero a la vez la clase obrera está aún en sindicatos que no se caracterizan precisamente en tener un proyecto transformador. Sí, transparente. Pero bueno, sin embargo, la asociación argentina, gracias a las instituciones sindicales, impidió un avance en el neoliberalismo. ¿Puedo hablar, Artemio? Cómo no. Gracias. A ver, hay varios elementos que están puestos en juego, me parece que es sumamente interesante. Lo que propone Jorge es, bueno, no se puede reproducir el mismo momento taxativamente, hay otros elementos que hay que tener en cuenta. La pregunta es, dado el contexto, dado que hubo un gobierno del expresidente Macri que quizás haya desarticulado algunas cuestiones, pero que también haya atado otras. Por ejemplo, el grado de compromiso de una dirigencia empresaria, etcétera, digo que hoy probablemente hace algún tipo de reporte a, digo, no está, creo, contextualizado en lo doméstico exclusivamente, ¿no? Digo, hay poderes que son transnacionales, digo, hay determinado tipo de intereses que atraviesan claramente la frontera de la Argentina. Esta discusión, ¿estamos, digamos, con todos los elementos sobre la mesa para poder darla o nos estamos perdiendo una parte de esa película? No sé si, yo lo que percibí en estos dos meses es que la hipótesis fuerte es que tiene que devolver el kirchnerismo al gobierno. Lo que encuentro en mi entorno, siguiendo un poco la lógica de lo que ha dicho Artemio, es que la solución es que el kirchnerismo, que es el que verdaderamente tiene este momento virtuoso en la historia, tiene que devolver al gobierno. Bueno, no me explican muy bien cómo es el trayecto, cómo es el pasaje para que eso suceda, espero que ese pasaje, que haya la imaginación política pertinente para que ese pasaje se produzca. Lo que en general encuentro en los interlocutores es esta idea que el kirchnerismo tiene que devolver. ¿José? Sí, bueno, yo soy un fanático de agudizar la contradicción, ¿no? O sea, no digo que cuanto peor mejor, pero yo creo que hay procesos que hay que dejarlos terminar una vez por todas. Y siempre pareciera que aparece en los fenómenos liberales o neoliberales en la República Argentina, finalmente termina alguien apareciendo, digamos, en líneas generales en el peronismo, que viene, le echa un cabo y de alguna manera lo vuelve a sacar, ¿no? Entonces, en verdad, estoy harto, realmente quisiera que esto se agote una vez por todas. Claramente que estamos viviendo, Perón decía que no se puede analizar la historia interna del país si uno no mira la política exterior de lo que está ocurriendo. Y creo que en el fondo lo que hay es un choque de placas tectónicas impresionante, donde claramente hay un reposicionamiento, no sé si ideológico, pero sí fundamentalmente económico y financiero en el mundo entero, y habría que ver cuál es la base que quiere jugar la Argentina. Entonces, en verdad, yo lo que noto es gestos del gobierno que demuestran una enorme debilidad. O sea, por un lado tengo un presidente que se abraza con Putin, le agradece la vacuna y después va siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y sin haber conocido nada de lo que está pasando en Ucrania, vota justamente en Bogotá. Exactamente. Entonces, yo lo que noto es que no puede haber un plan económico sensato y, digamos, esperenzador para la Argentina, si es que de alguna manera el gobierno no se pone de acuerdo concretamente de qué lado de la vida se quiere poner. Entonces, ahí escuché al pasar en ese informe que uno le dijo la verdad que estamos esperando un gobierno peronista. Y lo que se nota es como que hay una pérdida, bueno, un poco lo que está diciendo acá Alemán. O sea, hay muchos que dicen, bueno, que queremos que vuelva el kirchnerismo o que de alguna manera vuelva a resucitarse la esperanza de esos 12 años en los cuales el país estaba quebrado y salimos del paso. Pero el Frente de Todos no es un emergente de algo que es, digamos, el voto popular y que el voto popular decidió apoyar una determinada coalición donde no era solamente kirchnerismo lo que se apoyaba, porque se suponía que así no se llegaba a una victoria. Entonces, lo que hoy tenemos en el gobierno no es justamente una resultante de eso. ¿Está mal? Claro, me pareciera... No, está bien. Lo que pasa es que el Frente se forma para sacar al macrismo y en eso fue franca y absolutamente exitoso. Sin ninguna duda nada daba para más en serio en ese momento. O sea, fue la destrucción absoluta. En ese sentido, esta coalición fue efectiva. Ahora bien, si se juntaron para ver cuál es la política económica que cada uno pensaba, para ver después de ganar las elecciones qué iban a hacer. Yo por lo menos no lo sé. A lo mejor ustedes charlan con Alberto y con Cristina. Artemio a lo mejor tiene alguna conversación. Yo no la he tenido. No sé si se juntaron a charlar y dijeron, bueno, una vez que esto termine y ganemos, vamos para acá. Porque lo que se ve es que hay dos idearios diferentes. Que acá no se trata de Cristina o Alberto. No me gusta hacer nombres. No se trata de quién se sienta en qué silla. Sino qué intereses representan y cómo definen la política económica que van a llevar adelante. Y aquí aparentemente no habría acuerdo. Por lo tanto la pregunta es, ¿qué hacemos con esta coalición? Porque si nos desunimos sin ninguna duda a la destrucción, vienen a terminar de romper lo que no pudieron romper antes. Bueno, eso que vos decís, Lili, es lo que decía Agustín Rossi. A ver, lo escuchamos. Lo que yo creo es que para ganar las elecciones en el 2023 no hay ninguna otra estrategia posible que no sea fortalecer la gestión del presidente. Porque sin fortalecimiento de la gestión del presidente no hay 2023 para nadie en el Frente de Todos. Si hay ruptura del Frente de Todos, es servirle la elección en Mandeja, cambiemos, ¿no? Está claro que si el Frente de Todos se rompe, cambiemos, van a las elecciones del 2023 en la primera vuelta. Esto es así. Yo creo que, una cuestión, es una condición necesaria pero no suficiente lo que dice Agustín. Fortalecer la figura presidencial no empece a que se tomen las políticas adecuadas para fortalecer fundamentalmente el poder adquisitivo de salario. Lo dice Pedro Peretti acá siempre. Perdimos 4 millones de votos por esas personas que no tienen para comer y no le vas a venir a contar porque también el segundo semestre, ¿no? Cuando hace uno una especie de prognosis y lleva siempre al futuro lo que es una necesidad básica que si vos no satisfacés actualmente, bueno, me parece que ahí hay problema. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Rossi porque me parece que no es suficiente a los efectos de ganar las elecciones del 2023. Comparto lo que dijo Natalia. El Frente de Todos se quebró en términos de representación electoral. No es el Frente de Todos del 2019. En la cúpula no. Pero ¿qué mostró la elección de medio mandato? No es suficiente. Hay unidad en la cúpula pero quebranto en la representación electoral. ¿Cuál fue el motivo? Lo que señalaba Natalia. Hoy tenemos menos participación de los trabajadores sobre el Producto Bruto que en 2019. ¿Quién puede creer que eso no va a producir efectos? ¿Querés que lo veamos la curva? A ver el gráfico que trajo Artemio López que es muy interesante porque lo que muestra es justamente la participación. Es de cifra. Ahí está. Bueno, entre los autores está Pablo Mancinelli. Efectivamente esto está trabajado por la CTA que conduce Hugo Orjás. No me quiero adjudicar autorías que no tengo. No, pero el análisis sí. El análisis sí. Bien, entonces, explícanos qué es la curva azul, Artemio. La curva lo que muestra es la participación del capital y el trabajo sobre el PBI. Lo que vemos claramente es que hay una evolución ascendente a medida que la Argentina crece de la participación del trabajo y una evolución descendente de los trabajadores. Hay una paradoja. Más crecemos, más se concentra el ingreso y menos se distribuye y menos participación de los trabajadores sobre el PBI. Ahora, ¿qué tiene esto como consecuencia? Primero, una sociedad más desigual, más injusta, pero además, desde el punto de vista electoral, es un logaritmo amarillo, porque efectivamente es todo lo posible para que las elecciones se vayan mal. Contra la opinión del presidente que desde el primer día dijo que su preocupación, lo acaba de ratificar ahora, es el crecimiento económico con inclusión y distribución. Eso no está pasando. Por lo tanto, no quiero que vuelva el kirchnerismo, quiero que efectivamente las políticas que llevó adelante Néstor y Cristina, que demostraron ser exitosas, se reproduzcan en esta etapa de la mejor manera posible. Bueno, esto que muestra este análisis, de alguna manera, llama a la reflexión y a la corrección. Yo estoy de acuerdo absolutamente con este análisis presentado, pero creo que no es lo mismo organizar una coalición para ganar unas elecciones que gobernar. El momento de la gobernación fue un error, y es un error de la conducción política del gobierno, tanto del presidente como de la vicepresidenta. Y es un error que va a tener un costo muy alto, un costo altísimo. No hay una relación causal directa entre esos datos económicos y lo que está pasando. De hecho, en las bases, en las bases de todos los movimientos sociales, hay un deseo de unidad todavía. Sí, claro que sí. Hay un deseo de que las cosas no se rompan. Un deseo y una necesidad. Y sin embargo, hay que reconocer que pasa mucho con las coaliciones, ¿no? Fue efectiva para ganar las elecciones y no para gobernar. Y no creo que, aunque le otorgo toda la credibilidad a los diagramas que ha presentado Artemio, esa sea la única razón. Hace tiempo que suceden cosas muy extrañas en la política argentina, en el modo en que se tratan las diferencias públicamente. Natalia. Digo, ¿y en qué considerás, Jorge, que, o sea, cuál es la incidencia causal que hace que no haya distribución y sí crecimiento? Porque también es un fenómeno que se ve a nivel mundial. Hay un estudio hace poquito de la OIT donde justamente plantea esta situación y la pérdida del poder adquisitivo del salario, del empleo y demás y lo que dice es que justamente es con más inclusión social, etcétera. Digo, ¿en dónde vos considerás que está la causa para que se... Bueno, Natalia, una de las cosas más inquietantes que ocurre es que esos análisis están en todo el mundo. En todo el mundo se ha despertado una especie de conciencia de que el capitalismo no va y que habría que hacer algo y a la vez esos análisis no tienen traducción política porque hay miles de sujetos que han desconectado sus propios intereses personales de los proyectos políticos y por lo tanto crecen las ultraderechas y en ese sentido vuelvo a darle una responsabilidad política a la conducción de un proyecto porque si pudiéramos leer como leíamos antes que a mayor índice de malestar y pobreza iba a haber una mayor capacidad transformadora en la población bueno, podríamos decir las cosas están muy mal pero vamos a esperar que el sujeto político surja pero resulta que no es más así que ese fue un mantra de la izquierda que repitió durante años ahora las cosas pueden ser horribles y ver que el que sube es Millet con toda su fuerza o creemos que si le hubiéramos dicho a un francés hace 20 años que Le Pen iba al balotas se lo iba a creer así nomás y ahora está ahí sí, acá cuando las cosas se pusieron horribles ganó Albert de Cristina digo hace poco nosotros en las etapas anteriores observamos que las transformaciones no surgían de los sectores si vos querés marginales de la sociedad los obreros mejor pagos los estudiantes aquellos que tenían mayor acceso al sistema de consumo provocaban las transformaciones el peronismo en eso fue una máquina de transformar la sociedad entre otras cosas porque produjo ascenso social yo no creo que haya yo lo que quiero decir es que no hay que transmitir un mensaje pesimista en el sentido de que no tenemos que no tenemos alternativas frente al avance de la ultraderecha y del capitalismo global creo que Argentina demostró en el 2001 en el 2001 Argentina era un páramo Jorge la política había expulsada de la sociedad argentina no había quien salvo los tecnócráticos que se habían apropiado de la práctica política y se hizo un proceso de repolitización que terminó con la juventud sostiene un proyecto de transformación y además hubo un crecimiento de la militancia juvenil importantísima y además el kirchnerismo fue una revolución cultural política en el interior del neoliberalismo no fue nunca y esto lo discutí con Álvaro Linera en distintas ocasiones en la mesa no fue nunca una sociedad posneoliberal porque no hubo ninguna posneoliberal fueron frenos de mano muy importantes decisivos para la vida inmediata de la población en el interior del neoliberalismo aquí exterior al neoliberalismo no hubo nada bueno Néstor Kirchner interrumpió casi 40 años de hegemonía neoliberal del 76 a su asunción no 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 Néstor Kirchner fue un gran proyecto contra hegemónico en el neoliberalismo no no seamos rigurosos es decir una cosa fue el peronismo revolucionario del 17 de octubre y otra cosa el kirchnerismo Es otra época, pero creo que los méritos de Néstor Kirchner en términos de transformación social fueron para la Argentina. Pero vos le otorgás una identidad histórica y una permanencia a los fenómenos históricos como si todo lo que hubiera ocurrido ahora y todo lo que estamos viendo en el mundo no ocurriera. No, no es así. El kirchnerismo no puede al 2003 volver ahora. No puede volver el kirchnerismo al 17 de octubre. Estoy diciendo retomar unas banderas de transformación que en el 2003 eran tan imposibles de pensar como ahora. En el año 2002, la clase política no podía caminar por la calle y la gente decía que la política había muerto. Vino un hombre y transformó la sociedad en un sentido progresivo como ninguno de nosotros creía. Vos gallego que tenés mi edad, vos pensabas que podíamos vivir un momento como el que vivimos con Néstor? Y con Cristina, obviamente. Yo quería hacer un aporte a la reflexión a esta disputa que se ha generado acá. No, no es disputa. Yo lo respeto mucho y lo admiro a Jorge. No hay ninguna disputa. Yo los admiro a los dos. No, a mí me pareció importante que después de que Jesús dio el sermón más importante, que es el sermón de la montaña, que hasta el día de hoy seguimos recordando, vino un punto que seguramente debía ser uno de los discípulos y dijo, mira, todo esto está fenómeno, pero los de abajo están muertos de hambre. Y entonces produjo un milagro que fue el famoso milagro de la repartija de panes y peces. Entonces, yo siempre digo que todos estos discursos, me encanta toda esta discusión de la dialéctica y qué sé yo, pero la cosa es infinitamente más sencilla, que es que realmente si la Argentina crece poco y no hay una distribución racional, naturalmente vas a perder las elecciones y vas a perder todo tipo de cuestión y vas a perder el control político y la gobernabilidad. Entonces, yo lo que acá ya en este programa lo he dicho en varias oportunidades, yo de lo que estoy sumamente preocupado, pero sumamente preocupado, es que si en la Argentina se pierde la gobernabilidad, puede volver a aparecer cualquier monstruo. Entonces, estos muchachos que están en la política, uno los tiene que llamar sistemáticamente a la reflexión para decirle que mucho más allá de los tirambos formidables y cómo se arrojan cuestiones dialécticas desde la política, la realidad es que hay gente que está viviendo con 40.000 mangos por mes. Bueno, supongamos una cosa, Ubeira, supongamos una cosa. Supongamos que estos muchachos no se pueden dar cuenta de eso. Ya está, son ineptos, se tienen que ir. ¿Cómo se va a hacer? Y yo creo que finalmente vamos a llegar a un punto determinado en que la cosa se va a poner, como dijo Feletti, muy fea. Y cuando digo muy fea, es muy fea. Bien, muy fea, ¿qué quiere decir? Y muy fea que va a haber desborde social, que va a haber el asalto a los supermercados, la red de contención no va a ser según lo que... Alberto Fernández dijo hoy que su obsesión es la distribución del ingreso y la inclusión social y el crecimiento económico. Bueno, a ver, el gobierno está haciendo... Lo ve el gobierno. No, pero el gobierno ha tomado medidas. Sí, sí, por recta se lleva a la dirección. O por lo menos tomó nota de que esa dirección debe ser transitada. Dos medidas. Lo que efectivamente implica ir a buscar los dólares de los que fugaron y lo calzaron. El proyecto está en el Congreso. Y el segundo, el plan de Martín Guzmán acerca de la renta inesperada. Son dos medidas que apuntan en el sentido que el gobierno ve el problema. Pero digo, hablamos de inalterabilidad, digo, también hay del otro lado una pavorosa continuidad o uniformidad de los que se propone, desde dolarización hasta reducción de contribuciones patronales a los efectos de que se aumente el empleo, recetas que ya en nuestro país se dieron en el año 90. Entonces, digo, hay medidas que son absolutamente concretas, que se instrumentaron hace también en el gobierno de Néstor Kirchner, 3 en adelante, que es subir el salario por decreto. Claro. Eso es una medida concreta que desde ya, bueno, no sé, lo escuché al Ministro de Economía hablar de macroeconomía y no de micro. Pero eso pareciera que eso no ha prosperado, en cambio, sí estaría trabajando el gobierno en esto que se llama renta inesperada de las empresas, que dábamos esta información, como dice Artemio, el gobierno pareciera trabajar en este sentido, subirían el impuesto a las ganancias a empresas que tienen una renta inesperada, esto está en ámbito ahora, y iría del 35 al 50%, el pago de ganancias. Está trabajando el Ministro, vamos a ver en qué resulta esto, el Ministro va a estar en Washington esta semana con el Fondo Monetario. Digo, pero si tampoco cambió la concentración del capital y la forma de acumular, más allá del capitalismo de la producción al financiero, ¿por qué también, si hay una inalterabilidad respecto de eso, no se prueba con las recetas? ¿Qué? Funcionaron en otro momento, más allá de la renta básica, que sé que es un proyecto de hace mucho tiempo. Bueno, retenciones, por ejemplo, el gobierno no las ha querido subir, entiendo yo, por una cuestión de carácter político, digamos, no tendrá el apoyo suficiente, se sentirá que no tiene el respaldo suficiente, digo, pareciera que va en ese sentido. A mí me interesa, porque la verdad que está muy interesante el debate, y probablemente volveremos a meternos en esto, vamos a tener que darle un cierre ahora a la cuestión económica, porque nos tenemos que meter con el Consejo de la Magistratura, pero no quiero dejar de tocar un punto que para mí es fundamental. Lo que decía Jorge Alemán recién, ¿qué pasa con la derecha? Lo decía Natalia, promueven ideas que son del pasado, pero que al mismo tiempo pareciera que han reverdecido y que hoy tienen nuevamente apoyo. Aparece Javier Millet diciendo, voy a cerrar aerolíneas, voy a cerrar esto, voy a incendiar el Banco Central. El Ministerio de Educación también lo va a cerrar. Y pareciera que eso funciona y que conecta con el malestar de la gente, que nosotros no hacemos más que hablar del malestar que hay en la sociedad de Argentina, porque lo que promovemos son discusiones. Pero, digamos, estas discusiones bajo un único aspecto van a promover la dolarización, van a promover llevarse por delante el Banco Central. Nosotros hablamos, perdón, Julián, nosotros hablamos de un malestar abstracto, tenemos que referirnos al fondo, al capital financiero. Pero Millet y los otros personajes hablan de personas concretas, las atacan y hablan de personas que se ven todos los días. Y promueven el odio hacia esas personas. Nosotros tenemos que hablar de las consecuencias terribles que tiene el capital financiero o lo que se ha hecho con el FMI o lo que va a ocurrir con la deuda. Y, además, no es un grupo supervisado por nadie el frente de todos. Así que sus errores son sus errores. La derecha está monitorizada, supervisada y hace tiempo que ha decidido hablar de lo que se ve. Que el odio pueda estar perfectamente dirigido a aquello que yo veo. Y es gratis. Hablan y es gratis. No hay sanciones, no hay ningún tipo de regulación porque no sea cosa que nos vayamos a meter con la libertad de expresión. Entonces, todo lo que dicen, esa generación de odio, ese instalar el malestar, la desconfianza, el nada sirve, todo se va a la mierda, pueden decir cualquier cosa en cualquier lugar sin que haya absolutamente ninguna respuesta, ni social, ni de las instituciones que deberían moverse de otra manera. Bueno, yo creo que con Alfonsín vivíamos entre dos golpes de Estado. El que había pasado y el que iba a venir si no hacíamos lo que efectivamente era política económica neoliberal. Pero Artemio... Con Menem era el único camino posible. Apareció un personaje desde el sur que dijo, no, esto así no es. Entonces, rompió con la estructura de lo posible hasta ese momento, amplió el espacio de la reflexión de lo posible y dijo, vamos por lo imposible. Y logró una sociedad más justa en un momento donde nadie creía que Argentina tenía ningún destino porque no se podía salir a la calle. Yo lo viví. No, digo que hay algo que también es tangible y que es el hambre, ¿no? Porque la gente acostumbra a comer todos los días. Nosotros también podemos hablar de eso tangible que no está cubierto. y apelar también, porque Jorge lo dice siempre, el odio como cohesionador. También apelar al alivio social, no sé cómo decirlo, para poder construir que fue lo que pasó hace poco, me parece a mí también. Ese apoyo tiene que ver, más allá con el divorcio que existe entre el propio interés y el recrudecimiento de la derecha en los sectores populares. Digo, también hay algo cuando llega a un punto de inflexión, que es el hambre que justamente hace que pase lo que sucedió en el 2019. Entonces, salir del posibilismo en ese sentido, me parece. Pero a ver, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Ustedes vieron algún dirigente de la oposición política tratar de promover, por ejemplo, alguna medida que tenga un carácter redistributivo? Digamos, bueno, ¿es necesario que el salario sea más alto? No, nada. No hay nada, pero en serio, hay que buscarlo. Si usted encuentra algo, póngalo en el aire, interrúmpanos a todos. Es que no necesitan engañar. ¿Cómo es eso? No necesitan engañar. Si escuchás a la Le Pen, que habla de Francia, etc., cada dos minutos dice que hay que bajar los impuestos. De lo que seguro va a suceder es que se van a reducir los impuestos. No necesitan después esconder. Porque además hay un efecto, que ya se vio en la pandemia, de la sensación de que el Estado asfixia y de que hay muchas cosas asfixiantes y que no se resuelven, y que la izquierda es impostora y que los progresos son impostores y que los intelectuales son impostores y que todos los movimientos sociales también mienten. Y esto está creciendo. Hace años que lo estudio. Hace años que... El otro día vi a la locutora argentina de la ultraderecha de acá copiar exactamente el discurso de la ultraderecha de allá, es decir, mi hija no va a pertenecer a ningún colectivo. Mi hija no es una víctima. Todo eso se vende. Y crece. Hicimos un análisis de los votos en la matanza sobre la comparación... Vos volvés con tu libro, digamos. Mi perspectiva es que la sociedad argentina no se derechizó y que tiene muchas posibilidades de volver a dar una sorpresa en términos de apoyar un proyecto de transformación que es el que encabeza el presidente. Yo no quiero que vuelva nada, porque creo que nada vuelve en el sentido literal. 250.000 votos perdidos por el frente de todos entre 2019 y 2021. ¿Sabés cuántos fueron a la derecha de Cambiemos? ¿O juntos? ¿Cuántos? 19. Claro. La gente en la elección de medio mandato dijo por este camino no está pasando lo que habíamos comprometido en 2019. La política electoral fue, no, pidieron más derecha. Pero por el otro tampoco. Yo soy optimista y el mensaje es que Argentina tiene todas las posibilidades de volver a instalar un proyecto popular democrático en cabeza del actual presidente, obviamente, que está convencido de que el camino es mejorar la distribución del ingreso, mejorar los salarios y volver a instalar, no el kirchnerismo, lo que el kirchnerismo mostró como posible una política. Yo creo que en esa convicción está todo el mundo de acuerdo, dentro del frente. Pero si fuera que no habría que bajar un poco... El tema es que no resuelven cómo lo van a hacer. Si fuera como lo acaba de decir Artemio ahora, no habría que bajar un poco... Porque son declaraciones de principios. No habría que bajar ciertos ánimos, porque yo lo que escucho, a veces en el interior mismo del kirchnerismo, es más que una relación conflictiva, casi una relación antagónica. Yo creo que un frente electoral puede tener conflictos y eso lo enriquece, pero cuando ya el antagonismo se ha desplazado al interior mismo, me parece que se está jugando con fuego. Si es cierto esto último que decís, y ojalá sea así como lo estás diciendo, y tenemos esa posibilidad, no habría que atemperar un poco las cosas. Eso es lo que yo digo. Te lo digo porque me muevo mucho en redes y recibo todo el tiempo un nutrido mundo de insultos que procede de nuestros propios compañeros y compañeras. Sí, bueno, es un error tremendo. Mirá, Agustín Rossi... Entonces no hay un humor, como diría Maquiavelo, no hay un humor social que tendríamos que atender un poco, porque si es como lo decís... Y bueno, sería interesante... Acabas de decir que no te interesa sacar al presidente, ¿no? ¿Sacar al presidente? No, no, no. Lo que me interesa es que el presidente no sea sacado, porque que no pierda volumen. Que lo sospechamos, en el 2021 no había tantas críticas ni en redes ni nada y sin embargo pedimos 4 millones de votos. Pero por supuesto... No, pero además sacaron... A ver si la gente dice que la nación... No, no, pero lo dice en el sentido metafórico. Sí, sí. Porque Artemio decía, es el candidato, puede volver a ser el candidato. Por supuesto, al contrario, la mejor manera de que el presidente refuerce su imagen es que la distribución que mostramos y que efectivamente todos conocemos se altere. Al contrario, yo lo que quiero es que vuelva a reelecer una y otra vez y que la sociedad argentina mejore definitivamente en el rumbo que marcó Perón, Evita, Néstor, Cristina... Por eso, cortemos el sermón de la montaña y vayamos al tema de los panes y los peces. Bien, bueno, me quedo con eso. Los panes y los peces, lo más importante, volveremos a discutirlo por supuesto permanentemente porque es parte del debate que damos aquí en Caníbales. Jorge, te... Casi por un momento parecía la nación más esto. No, no, no. Te pido la nación. Eso no, por favor te lo pido. Yo quiero despedir a Jorge Alemán, mañana estás regresando a España. Sí, mañana viajamos para España. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, Jorge. Volvé rápido porque va a haber... Necesitamos que vos nos des. Buenas novedades, ¿no? Buenas novedades y necesitamos que vos estés. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte. Es un imprescindible, ¿eh? Jorge Alemán. Totalmente. Pasá tranquilo, Jorge, pasá. Él siempre pasa por alante de la cámara, ya es habitual, despacito... Es un marco en el orillo, está bueno. Bueno, señor director, nos metemos de lleno en la cuestión, creo, central, que es casi un verdadero escándalo del Consejo de la Magistratura. Ahora, no sé si podemos compartir algo que teníamos preparado, si no vamos directamente un poco a la explicación de esto. Gallego, a ver, ¿por qué primero es un verdadero escándalo lo que ha pasado? Y si podemos seguir un poco el detalle desde el fallo de la Corte, ¿no? A fines del año pasado. Sí, dos palabras. Digamos, sé que a lo mejor lo que voy a decir, técnicamente está plagado de errores, pero para que la gente entienda qué es el Consejo de la Magistratura. Seguramente mucha gente sabe de lo que se trata el Consejo de la Magistratura, pero otra gente no tiene ni idea. El Consejo de la Magistratura es un organismo que fue creado en la Constitución del 94 que tiene como fin, tiene muchos fines, pero uno de los fines principales es la elección, digamos, de la terna de jueces, que se le propone al Presidente de la República, el que se encarga de la sanción de los magistrados que están acusados o imputados ante el Consejo de la Magistratura para su remoción, y después tiene una serie de funciones administrativas que son regulatorias de cuestiones internas del Poder Judicial. En verdad, lo que se quiso cuando se diseñó esto, la Constitución del 94, que es uno de los grandes desastres nacionales, es una Constitución que se quedó a la mitad entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario. Entonces dotó de figuras parlamentarias como el Jefe de Gabinete, que vendría a ser el primer ministro de cualquier país parlamentario, en un país donde todo funciona. Donde hay un presidente. Donde hay un presidente. Bueno, el Consejo de la Magistratura fue un error garrafal que estamos pagando ahora, juntamente con el otro error garrafal que fue la capital federal, que hoy tiene tres justicias en un perímetro de 200 kilómetros cuadrados y que no sabemos si es una provincia o si es, vaya a saber qué cosa. Bueno, la realidad es que ahora el Consejo de la Magistratura tuvo una disposición constitucional que integraban 12 miembros. Y en la época de Cristina Fernández de Quieren se envió una ley al Congreso que redujo esa cantidad de miembros. En algún momento determinado por los recursos normales llegó a la Corte Suprema, la Corte lo mandó a un cajón y no trató nunca esa inconstitucionalidad hasta que llegaron estos señores que están ahora en la Corte Suprema, o sea, esta conformación actual de la Corte Suprema y la rescatan del cajón, la desempolvan y ahora se va, supuestamente, a poner en práctica con el formato que tenía anterior. Entonces, el presidente de la Corte Suprema era en ese momento el presidente del Consejo de la Magistratura. Entonces, claro, ahora se ha producido una de las tantas paradojas del estado de decrepitud institucional que vive en nuestro país. O sea, un señor como Rosati que fue propuesto por decreto del presidente de la República, que se autoeligió conjuntamente con el vicepresidente de la Corte Suprema, que desempolva esta cuestión y declara la inconstitucionalidad de la vigente, y mañana, de su fallo, él va a sentarse, supuestamente, en la poltrona del presidente del Consejo de la Magistratura. O sea que el libro de Augusto Robastos, Yo el Supremo, es prácticamente un poroto al lado de lo de estos muchachos. Bueno, la realidad es que hubo, y hay que, no le eso obliga, hay que reconocerlo, el doctor Lorenzetti se manifestó exactamente en la visión absolutamente contraria, diciendo que la Corte Suprema ha tomado una actividad legiferante que es propia del poder legislativo, y que ha usurpado, digamos, capacidades legislativas para hacer esto que están haciendo. Con lo cual, ahí vive un Twitter de la vicepresidenta de la República, donde habla claramente de que esto es más o menos un escándalo. A ver si lo podemos ver, señor director. Ahí está, ¿eh? Ahí está, bueno, ese es el que digo. Bueno, dice Cristina Fernández de Kirchner, en serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país, qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla, y después tenemos allí el otro. A ver si me ayudan, porque yo desde acá no veo bien. Sí, mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remove jueces. Gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás. Bueno, un poco es eso. Total normalidad. Total normalidad. Claro, reina el país total normalidad. Pero, digamos, el hecho es grave, porque, digamos, con esto termino la intervención, es que claramente poderes que no tienen absolutamente nada que ver, o influencias que no tienen nada que ver, como el colegio de la calle Montevideo, la asociación argentina de las relaciones de esta cámara que hay entre argentino y norteamericana, que saca una solicitada. LAMCHAM, ¿no? Exactamente. Y yo hoy lo decía con, digamos, para el régimen un rato, faltan de alguna manera alguna asociación cooperativa de Villaluro. Cualquier cosa puede llegar a pasar en este apoyo que se le brinda a este señor. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué tiene que ver la Cámara Argentina, norteamericana, con respecto a la designación de jueces? ¿De jueces? ¿O de un órgano que a su vez propone jueces? ¿O de un órgano que tiene que ver con todo este tema? Digo, hemos llegado a un punto determinado que ya es obsceno. No, digo, además sumando a todo lo que decía el gallego respecto de que, bueno, Rosati ingresó por decreto, un decreto ideado por Pepín Rodríguez Simón, el ministro de Justicia en la sombra de Mauricio Macri, se autoeligió, dictaron un fallo con características legiferantes, que lo decía el mismo Lorenzetti, ¿no? O sea, la Corte diciendo algo que debería decir el Poder Legislativo. Bueno, además hay otra cosa más. Una Corte con similar composición, dijo hace unos años atrás, en el fallo de Moner Sanz, exactamente lo contrario a lo que dijo ahora. Que no era una actividad donde tenía que entrometerse, hablar acerca de los equilibrios de los estamentos que hay en el Consejo de la Magistratura. Y esto hay que verlo en el mismo plan, yo diría, extorsivo, y del gobierno de los jueces en su cúpula, la Corte Suprema, pero hay otra cosa más que tiene que ver con otra función del Consejo de la Magistratura, en la Constitución Nacional, que es la administración de los recursos del Poder Judicial. Lo que quiere la Corte es seguir manejando la caja del Poder Judicial para seguir teniendo un fondo contracíclico millonario, y poder seguir manejando justamente los recursos y también extorsionando a través de ese lugar. Entonces me parece que esto es importante, y ver que los que tanto se llenan la boca hablando de República, justamente lo que está haciendo el Poder Judicial es atribuyéndose facultades legislativas, en este caso el Congreso, diciéndole al Congreso cuándo tiene que legislar, bueno, le dijo el Presidente también lo que tenía que hacer en otro fallo. Entonces esto es lo verdaderamente peligroso, atado a lo que decía el gallego respecto de órganos internacionales diciendo lo que tiene que hacer la justicia argentina. ¿Lili? No, me parece que venimos diciendo que en general el sistema judicial deja mucho que desear, se ha desprestigiado, no hay recursos internos que salgan a defender. Yo siempre pienso que dentro de un cuerpo tiene que haber un sistema inmunológico, que dea, che, eso no, eso no se está atacando, no ha sucedido con el sistema inmunológico. Bueno, es el propio Consejo de la Magistratura, ¿no? Bueno, pero por eso imaginate que si es el Consejo de la Magistratura quien debería defenderse de estas cosas, la situación es grave. Los medios, de todos modos, ahora estamos viendo Twitter, dicen otro ataque de Cristina contra el sistema judicial, otro ataque de Cristina contra el Poder Judicial. Me parece que la construcción de sentido de los medios en relación a esto tan grave que va a suceder mañana es realmente importante. ¿Dónde lo podemos esclarecer? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, la etapa de Clarín, ¿no? De hoy, la etapa de Clarín, yo no sé si la de la Nación también, pero digo, está muy instalado que cuando uno propone una discusión donde claramente, digo, recién José Manuel Lugueira daba los detalles de por qué esto es un verdadero escándalo, cuando se promueve una discusión, ya es un ataque a la justicia. Claro. Entonces, digamos, la verdad es que... Y más puntualmente, un ataque de Cristina a la justicia. No, es que aparte uno va viendo como el plan es sistémico, o sea, la causa que tramitaba en Dolores finalmente termina en Comodoro Pi. Fulano de tal que estaba en tal juzgado termina en otro juzgado. Esto que... Dos ministros que entran por decreto, después que se consolidan, se autovotan, o sea, empezamos a naturalizar una cantidad de barbaridades y de cosas que finalmente nos pasan por delante. Y la gente, con lo atribulada que está con respecto a la realidad y todo esto que hagamos de hablar hace unos minutos, claro, finalmente es un momento extraordinario, porque la gente no está para pensar qué pasa en el Consejo de la Magistratura, que yo me venimos a decir que el 80% de los ciudadanos no tiene la más pálida idea cuál es la función que cumple. Por decir algo... Pero te quiero decir algo, Gallego. La gente no sabe cuál es la función que cumple, pero la gente sí sabe que la justicia no la protege, no da respuestas, no hay manera de acceder a situaciones de justicia si una no tiene tiempo, paciencia y muchísimo dinero. Por lo tanto, no es el Consejo de la Magistratura. La gente sabe que ahí no hay posibilidades reales de protección, sobre todo las mujeres en situaciones de enorme dificultad. Hay en este momento en particular una situación donde se está intentando una vez más revincular a una niña con su abusador. Esto sucede habitualmente. Las mujeres vienen reclamando esta situación desde hace por lo menos una década. Y acá insisto en esto. Hay reclamos de la ciudadanía, en este caso del movimiento de mujeres, que nadie escucha. Y esto me parece que realmente es muy grave. Con esta conformación del Consejo de la Magistratura, la que podría llegar a tener a partir del día de mañana, ¿qué es lo que cambia? Bueno, por supuesto hay un presidente que es el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, lo que cambia es la conformación, por ejemplo... El número, ¿no? Primero cambia el número. O sea que todas aquellas decisiones que son de fondo, si un juez se queda o si un juez se va, levantan la mano y votan. Entonces, es un tema. O sea, lo que acaba de pasar es algo verdaderamente grave. Y además que a partir del 15 de abril, los actos del Consejo de la Magistratura van a ser nulos justamente en función de lo que dice este fallo. Y ahora hay un reglamento, creo que aprobó en el mismo Consejo, mínimo, ¿no? Para tener su funcionamiento mínimo. Pero acá tenemos la Corte que está diciendo a partir del 15 todos tus actos son nulos, pero ahora te voy a venir a presidir yo. Vos tenés que legislar. O sea, esto es la monarquía judicial. Si no lo vemos de esta forma, digo para los que a veces postulan las discusiones jurídicas como de seguro de orden. Desde ya que cuando tenemos una crisis económica es de segundo orden. Pero estas personas son las que después van a decidir sobre la vigencia de los derechos de todos y de todas. De todas maneras, si me permitís, quiero agregar un detalle más. Yo, de todas maneras, estoy contento con esto porque cada vez se agudiza más la contradicción. O sea, digamos, en el afán de querer protegerse de sus propios crímenes cometidos durante todo este tiempo, naturalmente que hay una cantidad de jueces que han decretado prisiones preventivas, gente que se hicieron efectivas a prisiones preventivas. En la causa Cuadernos, por ejemplo, para decir algo, concretamente dejaron gente detenida y arrasaron patrimonios de enormes empresas de la República Argentina. Entonces, claro, ahora lo que empiezan a notar es que naturalmente, como te salió lo de gas licuado, que creo que debe haber salido en la página del Turf, el recho de que sobreseyeron a todo el mundo, y que esa causa, que es la de gas licuado, es la que permitió que no hubiera sorteo en la causa de Cuadernos. Entonces, esto pasa delante de todos estos jueces. Entonces, finalmente lo que termina es decir, bueno, no tenemos jueces, es un grupo de mappets que laburan pura y exclusivamente para aquellos que realmente dirigen el... O sea, los que tienen la manija en este país. ¿Y quién es el que tiene la manija en este país? El que generó Cuadernos. Pues, naturalmente, la embajada de los Estados Unidos que ahora acaba de sacar una solicitada diciendo qué bárbaro, qué maravilloso se ha instalado la República en la Argentina. Muchachos, digo, no hace falta ser muy inteligente, no... Sí, llamó la atención, la verdad. Ya, por favor. Porque, digo, era México. Artemio. No, yo no quiero... No tengo ninguna autoridad para intervenir en las discusiones tanto de Gallego como de Natalia. Simplemente yo, sinceramente, creo que la justicia siempre fue lo mismo. Cuando aparece un proyecto popular democrático muestra su contenido de clase. Totalmente. Y efectivamente lo que está pasando acá es que la justicia, formando parte de la estructura estatal, el aparato represivo de Estado, frente a un proyecto que cuestiona intereses de los sectores dominantes, actúa como actúa. Absolutamente. Efectivamente pienso eso. Más allá de que reconozco de que hay matices que uno puede discutir. Sí, sí, por supuesto. Pero no me hago ninguna ilusión acerca de una sociedad justa en el sistema actual en que vivimos. De hecho, Rosansky hoy recordaba en las redes sociales el 10 de septiembre de 1930, de una acordada de la Corte que dicta justamente valida el golpe de Estado de septiembre de Uriburo a Irigoyen, y bueno, de algún modo fue la... En ningún momento la Corte revisó esa resolución, tampoco revisó su actuación en la última dictadura cívico-militar. Creo que tiene que ver esa misma Corte, bueno, cuando se instalaron los tribunales del trabajo, que me metí en 1946, también los tachaban o los impugnaban, porque yo creo que tiene que ver con la concepción del derecho. Más allá de que para tener una justicia popular hace falta jueces y juezas populares y con este contenido de clase es muy complejo. Es muy complejo. Creo que lo escuché en una metáfora de Maximiliano Rusconi. Buscar justicia no tiene como vender bolsa de agua caliente en el desierto. O sea, me parece que es un oxímoron en sí mismo. Cuando aparece un proyecto popular democrático, muestran su contenido de clase. Y hoy lo están haciendo. Bueno, lo hemos transitado, este concepto varias veces, la conexión también entre la justicia, creo yo, el desempeño muchas veces opaco de la misma, lo que marcaba recién el gallego Ubeira, y además cómo conecta eso con la historia argentina, y con las políticas, muchas veces de carácter económico, de las cuales hemos hablado sistemáticamente. Nos tenemos que despedir. No. Sí, sí, así es. La gente la red y protesta porque nos queda cortito. Hoy estuvo picado. La gente te quiere mucho, ¿sabías? No, no me lo dicen. Perdón, hay unos amigos míos, me están escribiendo al teléfono, y dicen que esta dupla, que armaron Alemán acá con el amigo, con Artemio, fue muy buena. Hacía tiempo que no se veía en televisión, en La Nación, por ejemplo, no lo ven esto. Bueno, es que... Claro, pero le da una altura a la discusión. Y vos también. Realmente. No, no, fue un... Y vos también, fue muy buena. La verdad que hay que reivindicarlo a Jorge, porque efectivamente... En diputados va a haber una reunión muy importante en relación al abuso sexual en las infancias, se sigue discutiendo esta situación, y se busca encontrar un camino por lo cual este delito deje de tener la impunidad absoluta que tiene. Hay una junta de firmas por arcoiris, el juez que estuvo interviniendo en la causa se llama José Luis Magaquián, por suerte no está más, porque pretendía que la niña vaya con quien está denunciado por abusador, y el asesor es Pablo Cubillo. Perdón, pero me parece que estos nombres hay que darlos. Esto sucede en La Rioja, se juntan firmas para que la niña arcoiris no sea obligada a ir con ese varón que la maltrata, la viola, y con quien ella no quiere estar. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Les parece que nos reencontremos el próximo domingo? Por supuesto. Si Dios quiere. Sí, si Dios quiere. Bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Muy bien, hay últimos tres minutos de Caníbales aquí por la pantalla de C5N y dos referencias, creo yo, ineludibles para los próximos días en la República Argentina y por supuesto también en el ámbito internacional, porque ustedes saben, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está viajando mañana a Washington, las reuniones de primavera del Fondo Monetario lo están convocando, entre otros referentes de las finanzas internacionales. En ese contexto, ¿qué va a hacer Guzmán a Washington? Bueno, va a reunirse con la titular del Fondo, con Cristalina Georgieva. ¿De qué va a hablar allí? Bueno, en principio, de algunas cuestiones que son centrales y que atraviesan la realidad económica argentina, por ejemplo, la tasa de inflación, que se ubica muy por encima, en lo que es la proyección anual, de lo que el propio Gobierno Nacional cerró con el Fondo Monetario en el acuerdo que fue consensuado y convalidado por el Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que se va a terminar pactando? Bueno, no lo sabemos. De hecho, una de las grandes preguntas, creo yo, que hay que tratar de dilucidar de aquí en adelante, es si Martín Guzmán, en nombre del Gobierno argentino, va a repactar lo que son las metas que provee el acuerdo con el Fondo, o en todo caso el propio Fondo Monetario le dirá que cumpla con las metas establecidas y que en todo caso cambie lo que son las recetas que va a aplicar, las políticas que va a llevar adelante para alcanzar precisamente esas metas. Ese escenario, el segundo que le estoy contando, es el más preocupante. ¿Por qué? Bueno, porque claramente, digo, la Argentina está en un contexto internacional que promueve la inflación, estamos hablando de precios internacionales que van al alza, una emisión muy importante por parte de los Estados Unidos para financiar lo que fue la crisis de la pandemia, y después, por supuesto, valoraciones que, en términos generales, han inflado las cotizaciones y que, por ende, también la Argentina ha terminado importando inflación. Súmele a eso la inercia inflacionaria que trae nuestro país desde hace ya muchísimos años, y entonces lo que tenemos es un combo realmente preocupante, producto del cual, lo analizábamos hace instante nada más, el salario se ha ido erosionando en la Argentina, y las medidas que el gobierno está ofreciendo, bueno, en algún punto, son una especie, si usted quiere, de compensación, pero que van siempre de atrás, ¿no? No terminan equiparando nunca al poder adquisitivo, y por ende, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las próximas medidas que tomará el gobierno nacional? Por último, para terminar, y atado a esto que es importante, hace apenas algunos días nada más, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio una entrevista a nuestro compañero Gustavo Gatto Silvestre, aquí en C5N, y en alguna de las definiciones que dio Guzmán, pero en una en particular, pronunció el ministro que estaba en estudio una medida excepcional que iba a impactar en lo que él llamó las rentas inesperadas de grupos empresarios que se beneficiaron, no por haber invertido, sino sencillamente por un cambio en las cotizaciones internacionales de algunos comodities, de algunas materias primas. Bueno, lo que hemos, de alguna manera, tenido información en las últimas horas, a partir de una nota que publicó Liliana Franco justamente en Ámbito.com, que ustedes pueden leer en este mismo momento, es que el gobierno nacional, el ministro Guzmán, que hizo una especie de retiro en Chapatmalal durante el fin de semana, avanzó en la conformación de esta especie de impuesto, que no va a ser un impuesto, pero que sí va a terminar afectando a las rentas inesperadas, toda vez que lo que se está analizando es una suba de la tasa del impuesto a las ganancias para aquellas empresas exclusivamente que hayan visto un beneficio excepcional producto de este contexto que le estábamos contando. Bueno, serían 15 puntos adicionales, todavía esto no ha sido anunciado, solamente es información que por ahora se trata de trascendidos, información que ha tenido nuestro medio, y que me parece importante compartir con todos ustedes. Si les parece bien, nosotros nos despedimos, nos reencontramos con Caníbales el próximo domingo, nos reencontramos mañana con Recalculando a partir de las 23 horas. Ahora viene Roberto Pettinato. Cuídense. Chau.